No sé si noten el pequeño detalle, y si no lo han visto aún, pues aquí está. Me salió esta alerta del Windows. Esto es porque hace relativamente poco formé mi laptop y reinstale el Windows. O sea, perdí el Windows que venía de fábrica e instalé uno nuevo. Y bueno, al inicio no me pidió activarlo, no me pidió serial ni nada, funcionó bien. Pero conforme fue pasando el tiempo me hizo salir unos pop-ups aquí, de que decía tu Windows voy a expirar pronto, voy a expirar pronto, y era un pop-up muy molestoso, que le daba cerrar a cerrar, pero después ya me salió esta alerta de aquí. Que parecía ofensiva, pero hay cosas que no te deja configurar. Como por ejemplo, cuando voy aquí en finalizar, no puedo modificar nada del background, se quedó como lo dejé esa vez. Igualmente aquí si le doy configurar, tampoco me deja activar nada, hasta que active Windows. Entonces cuando pongo activar Windows, me pide una clave de producto. Lo que vamos a hacer ahora es comprar una clave de producto, pero a un precio menor, del que puedes creer que vale un Windows. Un Windows original Pro oficialmente vale algo de 300 dólares. Un poco por ahí, pero es muy caro. Y ahora vamos a conseguirlo por menos de 15 dólares. Y que quédense en el video para que vean el paso a paso, como compro y lo activo. En un video anterior, ya les mostré cuando compré la licencia de Office, y realmente me salió súper barato, como a unos 6 dólares por licencia, porque compré una de 5. Y salió algo de 20 y tantos dólares. O sea, la cosa es que dividiendo entre 5 licencias, entre 5 PCs, entre 5 activaciones que permitía esa licencia, o sea, era una licencia que valía para 5 computadoras, y ya activé yo en 2 o en 3 creo, me quedan aún 2 más. Y hasta ahora sigue funcionando bien, o sea, no he tenido problemas con eso. Justo en esta computadora que estoy grabando, tengo ahí el Office y sigue funcionando bien. No he tenido problemas con eso, así que... Digamos que la licencia es OM, hasta ahora a mí me sirve, o sea, no le veo el problema, y dudo mucho que cambie el hardware de esta laptop, porque ya le puse al máximo posible, o sea, le puse la RAM máxima que puede tener, y disco duro sólido le puse 500 GB. No le puse 1 TB porque sí está un poco caro un disco de 1 TB sólido, pero dudo mucho que lo cambie, 500 GB me parece suficiente, y si se llena voy pasando archivos a un disco duro externo que tengo, así que no hay problema con eso. Y pues el tema que nos trae aquí es el Windows que instalé, que también hice un video explicando qué me pasó cuando perdí todos mis datos y tuve que formatear, porque no tenía ninguna copia de seguridad del Windows. Es un video que lo publiqué antes, un poco largo, como de 20 y tantos minutos, y vosotros lo dejaré por ahí en la descripción del video. Es el video más entretenido del mundo, pero si no tienen nada que hacer o están aburridos, ten una mirada porque... Doy algunos tips interesantes para que no les pase lo que me pasó a mí, que por no ser precavido, se me alogró el Windows y perdí todos mis datos, porque, siendo sinceros, es muy probable que tu Windows en un momento se me alogre. Me ha pasado varias veces antes, pero por cierto yo tengo ya guardados los archivos en un disco duro externo, los importantes, así que es más fácil como que restaurar todo, pero en este video te doy unos tips para que puedas igual restaurar desde el mismo sistema. La página anterior de comprar licencias de Office, parece que ya murió, porque no está activa. Era buena página, con precios baratos, comparando los que había visto. Así que esta vez conseguí otra página, que la vi en un canal de YouTube, no sé, de alguien de tecnología, y lo recomendó. Bueno, está GBG, y también está en la otra página que es G2A. G2A es la otra página, que también tienes licencia de Windows, pero aquí está un poco más cara que aquí. Aquí fue la más barata que encontré, que a 17 dólares, pero con un código de descuento, terminada en 13.59, que es 14 dólares, un poco menos de aquí, igual el link del producto se lo voy a dejar en la descripción, y también el código de descuento. Creo que cuando te registras, te dan un código, para que tú referas, y con el descuento, voy a ver si me lo da, y lo pondré ahí. Si no, igual te pasará el código que yo usé, ese de uno que me conté en internet, que te da el 20% de descuento, lo cual sale como 14 dólares. Entonces aquí ya me creé la cuenta, que vincula simplemente con Gmail, y se crea la cuenta, lo que pasamos aquí es proceder al checado. Lo que busco es la página que acepta Paypal, y yo tengo saldo mayormente en Paypal, bueno, acepta hasta perú de transferencias bancarias, Visa, Safety Pay, pero, para mí personalmente, me gusta más el tema de Paypal. Hay un fee, como ven aquí, que parece que varía, dependiendo de qué pasara la uses. Bueno, Paypal tiene el fee más barato, menos de un dólar. Sí que igual se suma, pero sigue siendo menos de 15 dólares, lo cual es relativamente barato, por una licencia de Windows. ¿Qué voy a decir? Que use el saldo de Paypal, porque tenía saldo ahí, no sé, de las encuestas que había hecho, creo, o de algún otro tema de comisiones. Así que prefiero usar el saldo de Paypal, porque ahí convertir el saldo de Paypal, a efectivo, es un poco más complicado, y se pierde, siempre se pierde una comisión. Creo que mejor usar el saldo en algo, y mejor que pagar una licencia. Como ven, ese pago fue rápido, no pidió muchas cosas. Y aquí, bueno, cierro esto. Vamos a ver. Y aquí está lo que compré. Sale procesando, así que entiendo que va a demorar un poco en que salga. Bueno, me mandé el producto. Aquí imagino que quiero esperar que... Bueno, ya salió. No fue tan... no me lo amó mucho. Pongo aquí, view.kcodes. Y aquí está el código. Quizás no lo censure el código, porque... se siente que solo vale una vez. Así que, si yo lo activo, si alguien más lo intenta activar, me imagino que no le va a funcionar. Y si le funciona, pues bien para ustedes. Pero yo voy a ser el primero que lo voy a activar. Voy a poner aquí siguiente. Activar. Como ven, se fue el mensaje de error y sale acá Windows 10 Pro. Cerrar. Y ya se me fue la marca de agua. Y ya puedo hacer esto. Lo quería hacer hace un momento. Ocultado. No era aquí. No era aquí. No, sí. No era aquí. Todo, completamente. Bueno, no sé por qué no se oculta. Ya se ocultó. Así que, eso fue rápido. O sea, creo que no me tomó ni un minuto o un par de minutos comprar y activarlo. Y bueno, aquí está el código por si alguno de ustedes, no sé, intenten usarlo. O sea, en teoría ya se activó mi Windows. No debería poder usarlo ese código. Pero lo dejo ahí por si alguien quiere utilizarlo. Sería muy extraño que a alguien más le funcione. Pero si le funciona, avisen ahí en los comentarios si es que le funcionó este código o si no, que le salió. Yo entiendo que como ya lo usé yo, ya no les debe dejar a ustedes activarlo. Porque ya se activó con mi computadora. Y teoría estas licencias OM. En el video anterior ya les explico extensamente cómo funciona. Hay para, casi todo, hay para Windows, para Office, para MS Project. que hay muchas aplicaciones. Y lo que trata realmente son licencias al mayoreo. Piensen cuando ustedes compran computadoras, por ejemplo, se lo compran a un distribuidor, sea Lenovo, sea Dell, sea HP. Y HP le pone un Windows original a sus máquinas, ¿no? Pero si te dan cuenta, HP hace, esa computadora la hace en cantidad, o sea, no hace una por una, hace lotes de cien y miles. Entonces, como las mil computadoras son idénticamente iguales en hardware, no es que haya mucha variación, mayormente los lotes son parecidos. Entonces, lo que hace, esas empresas compran a Microsoft licencias por mayor. Licencias que funcionan simplemente para ser hardware. Puede ser amarrado al procesador, al RAM, al disco duro. Por ahí alguien comentó que solamente se amará al disco duro, pero yo no estaría muy seguro de eso porque hay programas como por ejemplo el SAP que cuando tú lo instalas crea un ID de la máquina y basta que tú varíes algo, sea una RAM o algo y el ID cambia y ya no lo puedes volver a instalar. O sea, se activa con una licencia para el ID. Similarmente son estas licencias de OM de Microsoft, sea de Windows o de Office, se amarran al hardware. Así que se lo recomiendo si ustedes usan una laptop que ya han repotenciado y saben que no la van a repotenciar más porque ya está al máximo y compren esa licencia o en caso de la repotencia pueden volver a comprar porque como ven no es tan caro. Un Windows de 15 dólares es más o menos como 50 soles en Perú. Me parece barato para un Windows que ya no tienes que craquearlo porque usualmente lo que se hace aquí en Perú y imagino que en muchos países de Latinoamérica donde la piratería es común es meterle un crack al Windows pero ese crack funciona un tiempo y después vuelve a salir ese mensaje. Lo sé porque yo lo he hecho antes. Tenía computadoras en las cuales metía crack y este label salía después de un tiempo y había que volver a craquearlos. El problema es que cuando craqueas es que tienes que desactivar tu antivirus añadir una excepción del antivirus para que no mate al crack. Y es todo un tema porque al final tú mismo estás poniendo en riesgo al desactivar el antivirus. Así que mejor compre una licencia OEM no es cara como te digo 50 soles y creo que la de Office sale como no sé como 8 dólares por ahí más o menos y es algo que lo vas a durar toda la vida así que así lo pagues cada año igual sigue siendo barato pero usualmente eso lo vas a pagar vas a pagar una sola vez y te va a durar mucho tiempo así que traten de conseguir software original realmente se lo recomiendo yo sí al inicio usaba mucho software pirata porque es la cultura aquí pero pasó un tiempo en el que ya me me estresaba tener que estar craqueándolo cada rato porque usualmente el Windows y el Microsoft Office son los que más se descraquean o sea tú los craqueas pasa un tiempo y una actualización que lanza Windows o lanza Microsoft se vuelve a desconfigurar y hay que volver a craquearlo y es todo un tema porque hay que bajar el craqueador y a veces viene en el disco que compras que no se montará el disco te va a bajar la internet a veces lo puedes bajar con virus y así que digo que al menos los software que nunca deberías piratear es el sistema operativo y el antivirus eso sí nunca compres antivirus pirata quizá haga otro video y explicándole que antivirus es mejor porque yo si menos el antivirus nunca le puse un antivirus pirata en mi computadora porque es lo más tonto que puedes hacer porque para instalar un antivirus pirata tienes que instalar un crack que realmente es un virus y rompe el paradigma estás instalando un antivirus pirata o sea al menos es lo mínimo que querías pagar el Windows el antivirus y el Office que lo usas porque si eres de los que usas bastante Office usa la licencia porque eso te activa el que se vincule con tu cuenta Outlook y puedas compartir la edición en tiempo real entre varias personas y todo un tema con la nube que es muy útil en el Office cuando es tu Office de pago y tienes esa vinculación así que eso es todo como ven aquí ya se pagó les voy a dejar el enlace de producto en la descripción del video y el código de descuento para que les haga igual como me costó y aquí pueden buscar otros Office traten de comprar hay muchas páginas que venden esto pero se los recomiendo si quieren una página segura que sea bien la página busquen referencias en internet de personas que ya hayan comprado ahí y sobre todo el chat escriban al chat y ese chat le responden rápido le responde una persona real como que se da más confianza en este caso compré aquí porque JVG ya lo he oído mucho en bastantes canales de YouTube lo recomiendan igual que G2A que también venden juegos creo que aquí también venden juegos pero en este caso me subió mucho para la licencia Windows y lo vi barato así que si alguien se anima a comprar la licencia Windows díganme cómo les fue y nos veremos en el siguiente video igual cualquier duda déjenle en los comentarios y espero que a partir de ahora traten de buscar software original por favor al menos lo esencial de su computadora que sí sea original y ya nos vemos en otro video en el video y ya nos vemos en el video